Regresamos, vamos a platicar con el diputado Lorenzo Chávez Salazar, quizás uno de los más jóvenes de la actual legislatura en Guanajuato, ¿no, Lorenzo? Así es, que gusto, muy bien, muchas gracias. ¿O hay alguno, o alguna más joven que tú? No, soy el diputado más joven por un año, porque el que continúa es Jorge de la Cruz con 28. Dos turistas, por cierto. Lorenzo, ¿qué pasa con esto del Parlamento Juvenil, precisamente hablando de jóvenes? Bueno, ¿qué es lo que hicimos en la 63ª legislatura? Todos los jóvenes nos quejamos, o todos publicamos, o todos siempre decimos, o que sabemos que las instituciones gubernamentales tienen que crear esas políticas públicas para nosotros, sobre todo para expresarnos, pero desafortunadamente nunca teníamos el lugar o nunca sabíamos dónde expresarnos. Hoy, en los pasados meses, inició el Parlamento Juvenil, se inscribieron cerca de 500 jóvenes, de los cuales... Actividad propiciada por el Congreso. Así es, actividad propiciada por el Congreso, con nuestra presidenta de la Comisión, que es la diputada Araceli, su servidor es vocal, pero al traer yo, su servidor más fresco, los temas de los jóvenes, pues ahí estuvimos siempre aportando nuestro granito de arena. Comenzó la convocatoria a mediados de mayo, se cerró el 9 de junio, comenzaron la siguiente etapa de los cerca de 500 jóvenes, pasaron 392, de los cuales, les digo, es el primer filtro, porque se les pedía un proyecto en el cual los jóvenes veían... Pero es una convocatoria, ¿no? Ajá, no, excelente. En el cual los jóvenes veían una problemática y, lo más importante, daban una posible solución. Muchos jóvenes me decían, oye, pero es que no tenemos conocimiento del tema legislativo, o no tenemos conocimiento de derecho, pero eso es lo que nos tocará a nosotros. El proyecto se basaba en la problemática que yo veía como joven y una posible solución que yo veo también como joven. ¿500 de todo el Estado? Así es, de todo el Estado. ¿No se concentra en las grandes ciudades? Sí, bueno, la mayor concentración, obviamente, era en el corredor industrial, pero tuvimos un promedio en todas las asambleas de 20 a 25 participantes, de los cuales dos jóvenes salieron electos como diputados juveniles, uno por mayoría relativa y otro por representación proporcional. Dentro de los 312. Así es, de los 392, es decir, que tenemos 22 diputados juveniles electos por mayoría relativa y los mejores segundos lugares son los diputados de representación proporcional. Para completar 36. Así es, para completar eso. Quisimos hacer básicamente el mismo esquema de una elección constitucional y el 10, 11 y 12 de agosto estarán en el pleno del Congreso sesionando como diputados juveniles que son, proponiendo las mismas iniciativas, discutiéndolo, subiéndose a tribuna, trabajándola en comisiones y algo muy importante, no se quedará nada más en el tintero. Nosotros la retomaremos en su momento e incluso volveremos a invitar a estos diputados juveniles a que les den el seguimiento. Y a todos los jóvenes que... Es un ejercicio, digamos, de difusión simbólico, como de vinculación entre los jóvenes y el futuro, pues, y la política. Pero, ¿podría trascender alguna de estas iniciativas? ¿Crees que la pudieran ustedes retomar para impulsarla? Me estás diciendo que sí, pero hay que echarle ganas también. No. No los dejen tirados, ¿no? No, claro. Una de las cosas, yo siempre he dicho, mal haría un joven en no apoyar a otros jóvenes. Ahorita traigo, por ejemplo, en mi distrito, el día de hoy están jugando cerca de 100 jóvenes un torneo de fútbol. Ayer y hoy es un torneo de juicios orales en la universidad. Entonces, yo sí trato de meterme mucho con los jóvenes porque mal haría de que no me meta en mi sector y yo pelearía desde el Congreso para... Antes de ser diputado, tú te sentiste apoyado por los otros diputados que eran también. Fíjate que la legislatura pasada, alguien que nos apoyó mucho y también es del Partido Revolucionario Institucional, es quien entonces era diputado, Roberto Vallejo. Tuvimos mucho acercamiento, incluso comenzamos a pelear por los institutos de la juventud en los municipios. Una de las cosas que yo presumo que cuando fui regidor en el pasado ayuntamiento, les digo como mi bebé, fue que logramos crear la figura jurídica como el Instituto Municipal de la Juventud, cosa que no había en el municipio. Ahorita hay que darle el seguimiento, así es en Yuriria, ahorita hay que darle el seguimiento correspondiente, pero algo que vemos o que tratamos de hacer es regresar la credibilidad que está perdida en los políticos desde los jóvenes, los hombres, las mujeres y qué mejor que con la participación de ellos. ¿Cuáles temas son los que más han brincado en los que eligen los jóvenes del Parlamento? Fíjate que en la convocatoria se trataron cerca de siete temas, que es medio ambiente, seguridad, participación ciudadana, migración, educación, pero algo que está brincando mucho es el tema de hoy, la seguridad, el tema de educación y el tema de participación ciudadana, porque los jóvenes hemos sido muy apáticos y la sociedad en general lo ha sido, porque no le damos esa confianza como políticos, pero que es lo que tratamos de hacer nosotros los políticos jóvenes, darle esa credibilidad, porque las viejas prácticas de la política es lo que se reclama el día de hoy. Y aparte, viendo en vísperas del 2018, no podemos llegar a un 2018 con un electorado más crítico, con un electorado más pensante, es como si llegáramos a hacer una receta caduca para unos grandes catadores de comida, entonces es imposible. El tema de la corrupción brincoe la sociedad civil a los partidos y al gobierno, ya se hizo un sistema nacional anticorrupción, van ustedes a trabajar en uno estatal, ya lo están haciendo, tu partido cambió de dirigente y el discurso del nuevo dirigente es, vamos, contra los corruptos, aunque sean correligionarios del mismo PRI, ¿no? ¿Cómo ven las posiciones? Fíjate que yo aplaudo, primero, la postura del nuevo dirigente, el doctor Ochoa, porque hace, ¿cómo vamos a dar el ejemplo afuera si no comenzamos a barrer en casa? Algo que decimos los jóvenes en el PRI, nosotros no venimos a pagar platos rotos y no venimos a que nos cobren una historia que no escribimos, queremos que nos cobren o que nos reconozcan por la historia que nosotros estemos escribiendo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Quien cayó en un acto o una irregularidad o corrupción, que pague, sea de nuestro partido o no sea de nuestro partido, sea quien sea. Por eso yo siempre les he dicho, a mí a los 27 años no traigo cola que me pisen, no me pueden achacar nada, voy, sí soy joven, pero no soy improvisado en la política, ya fui subdirector, regidor, hoy diputado, y estamos conscientes en el Partido Revolucionario Institucional que tenemos que crear cuadros nuevos, pero cuadros con capacidades y sobre todo profesionales de la política. Y tenemos que hacer a un lado todos los temas de corrupción, ¿cómo? No siendo corruptos nosotros, siendo honestos y castigando a quien tiene que sufrir este castigo. Veamos un tema concreto, el de un compañero diputado tuyo, Santiago García, que le presentan dos denuncias penales, compañeros mismos del PRI, y lo más significativo es que estas no caminan, no se sabe si es inocente o culpable, porque sencillamente no caminan. Y luego los diputados tienen mucha manera de negociar cosas con el poder, o sea que puede ser un doble daño, ¿no? Lo decíamos, una oposición que negocie por debajo de la mesa pues también se vulnera como oposición. Yo entiendo que es tu compañero diputado y siento que tienes que ser diplomático con él, pero ¿cómo ves estas cosas? También en un ánimo de franqueza, como es algo que caracteriza a los jóvenes. Fíjate que yo no me he metido, hay que hablar claro, yo no me he metido tanto en el tema de qué hizo y qué no hizo, porque algo que, siendo un poco neutral, algo que se ha visto, y yo lo he dicho, y yo creo que pocos PRIistas lo van a decir, pero por el tema de ser joven y a veces llevar la contra, digo que el peor enemigo de un PRIista es otro PRIista. Nos hemos acostumbrado en el PRI de Guanajuato a que más que ver el enemigo de que es acción nacional, tenemos los enemigos en casa. En el tema del diputado Santiago... O adversarios, ya van a decir que la política no debe haber enemigos. No, claro, y luego empieza que la corriente, que tú eres de esta línea, que tú eres de otra, te etiquetan y ya los de enfrente, por así decirlo, no jalan. Cabe mencionar que yo siempre lo decía, o lo decíamos en el tema juvenil, soy oposición de la oposición, porque a veces no me respaldaba el comité municipal, el comité estatal, hoy llevo buena relación, entonces me sentía como oposición de la oposición. Que es lo que, vuelvo a lo mismo que tocaba hace un momento, que si tiene alguna irregularidad, que pague. Para eso están las instancias correspondientes. Pero el tema es que la Procuraduría no camina con el asunto. Bueno, ahí estás de acuerdo que yo no puedo decir, oye, Procuraduría, pues ponle ojo en Santiago, entonces que lleve el proceso a... Pero no puedes decir, oye, Santiago, resuelve tus asuntos, nos estás metiendo en un lío, ¿no? Pues yo, ¿qué es lo que pasa? Con buen ánimo. Yo creo que cada uno de nosotros tiene que hacer una autocrítica, decir en qué estoy bien, en qué estoy mal, y sobre eso vamos a caminar. Yo le puedo decir al diputado, oiga, diputado, oye, Santiago, pues checa esto, ¿por qué te están atacando? Vamos a armar un ambiente de cordialidad. Pero desafortunadamente vuelvo a lo mismo. Tal vez de una parte quieran platicar, tal vez de otra no, o viceversa, y es cuando empiezan los piques. Insisto, si tiene algo que pagar el presidente, que lo pague. Pero no se vale, creo yo, que entre los priistas nos estemos haciendo daño. ¿Cómo vamos a ver el 2018, o cómo vamos a llegar al 2018, si entre nosotros nos estamos haciendo pedazos? Yo creo que los más felices en estos momentos es Acción Nacional. ¿Y tú sientes que hay una oposición consistente como segunda fuerza política, que están metidos en los temas, temas que brincan como la inseguridad, como la falta de previsión en León ante la inundación del sábado pasado, como el alza de la inseguridad en Celaya o en Irapuato, y me imagino que en tu zona también, ahí en el sur, el PRI está levantando la bosta diciendo algo. Avalaron Proyecto Escudo. No fueron ustedes, fueron sus antecesores, ¿no? Sí tienen que comparecer algo al Cabeza de Vaca y creo que ni siquiera quiere ir y el PAN lo protege. ¿Qué pueden hacer ahí para ponerse más del lado de la sociedad? Bueno, lo que estamos haciendo nosotros y también tu servidor en primera persona es escuchar a la sociedad, llevar todas las inquietudes, porque para eso somos los representantes, el que si somos una oposición verdadera o no, lo estamos tratando de reflejar en la legislatura. Desafortunadamente, contra una bancada panista que se las lleva todas de todas, estamos haciendo el mayor esfuerzo. ¿Y cuál es el problema de nosotros? Creo yo, y te lo hago con toda la franqueza, que la bancada del PRI empezó un poco desunida, ahorita con el profesor Rigoberto se está uniendo más, pero hay por ahí un cabo, uno que otro cabo suelto que no deja armar. Y no estoy hablando mal de ellos, sino que tú me pediste franqueza y es lo que estoy haciendo. Porque algo que tenemos que tener consciente, y desde un principio dije, que los profesionales de la política son los que van a dar la mano, porque cuando nos duele un diente, tratamos de ir con el mejor dentista. Cuando nos duele algo en el cuerpo, vamos a ir con el mejor doctor. Y cuando la sociedad está mal en su tejido social, tenemos que ir con un profesional de la política. Desafortunadamente, muchos que se creen con experiencia, no saben que la experiencia no se gana nada más en teoría. Es como si fuéramos o tratáramos de quitarnos el hambre solamente con leer el menú. Porque sé de muchos compañeros que pueden ser muy inteligentes, pero desafortunadamente no traen el colmillo o no traen la manera de hacer política y se quieren pelear con los mismos. Nosotros somos los aliados, pero pareciera que los aliados son otros. ¿Son los varios programas del PRI hoy? ¿Son los mismos PRIistas? Yo creo que más que los mismos PRIistas son las viejas prácticas y la mentalidad que se trae. ¿Qué es lo que venimos haciendo? Hay que decirlo. A mí me traían de rebelde o del diputado rebelde o el PRIista más rebelde porque le contestaba lo mismo a un diputado, a un senador, a un presidente. Pero es nuestra misma naturaleza. No por nada ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Incluso una ocasión en campaña, recuerdo muy bien, que llamé la atención del entonces dirigente nacional César Camacho porque nos sientan en una convención con un auditorio cerca de 1.500 personas y me invitan a participar y empiezo a decirles yo pensaba que al CENO no le interesaba Guanajuato, yo pensaba que a César Camacho no le interesaba Guanajuato. En ese momento yo creo que no me tenían en el mapa, pero fue cuando dijeron en la torre. Y mismo César Camacho dijo esto es aplaudible porque los jóvenes traen ese ímpetu, ese arrojo que se va perdiendo a lo largo de los años. Yo soy consciente y 100% creo que la política está en los jóvenes. Que los jóvenes no somos el mañana, sino los jóvenes del presente. Déjame preguntarte un poco para terminar. Y bueno, para que recuerdes lo del Parlamento Juvenil, que era el objetivo principal de la entrevista. Pero antes de eso, ¿crees que debe haber cambios en Guanajuato en el Comité Directivo Estatal? Manlio Javier Beltrán no cumplió su periodo. Aquí es el gran pretexto que se dice que cumplió los periodos. Él dijo, perdí una elección y ya me voy a mi casa. Parece que con gran dignidad y abre la puerta que entre una nueva expectativa y una gente de la que tú mismo has dicho que suscribes plenamente lo que dice. ¿Aquí no necesitan también una sacudida independientemente de los periodos? Mira, yo te podría decir, tal vez, oye, necesitamos una reestructuración, necesitamos que el presidente siga, que el presidente no siga, pero yo creo que más que una reestructuración a nivel estatal del presidente, de la Secretaría de Organización, de la Secretaría Adjunta, de todos estos movimientos que crecen por ahí sin estatutos, creo que cada uno de nosotros nos tenemos que poner las pilas y hacer lo que nos corresponde desde nuestra trinchera. ¿Qué es lo que pasa? De 22 distritos electorales en Guanajuato, se ganan solamente tres, dos por coalición y el único que se gana, pero yo creo que me mandaron porque pensaba que iba a perder, fue el de tu servidor por más de 5 mil votos. ¿Qué es lo que hicimos? Nos morimos en la raya porque nosotros queríamos ganar y no nos andábamos viendo a ver quién me operó en contra, a quién le caigo bien, a quién no le caigo bien, que si Santiago ya me vio bonito, que si Santiago ya me vio feo, nos dedicamos a trabajar. Creo que en el PRIismo en Guanajuato, más que una reestructuración estatal, necesitamos un cambio de mentalidad, de ponernos a trabajar, que el único objetivo sea la sociedad y el PRI, porque si andamos buscando culpables en lugar de encontrar soluciones, es donde estamos perdidos como PRIistas. Aunque si cada quien lo hace, sin una conducción podría ser anárquico. Así es. ¿Estás de acuerdo? Bueno, platicaremos más de esos temas después, además también de la Comisión de Turismo que presides, que también hay muchos temas ahí, pero por lo pronto vamos a recordar las fechas del Parlamento Juvenil para que la gente esté atenta. Ok, el Parlamento Juvenil, el Pleno, los diputados juveniles electos, sesionarán en el Congreso el 10, el 11 y el 12 de agosto, entrarán en el Pleno como tal, irán a comisiones, pelarán sus posiciones, sus propuestas y después nosotros lo retomaremos. Serán muy difundidas. Así es, serán totalmente difundidas en la página del Congreso porque somos un Congreso, un Parlamento abierto, cercano a la sociedad y a través de este mensaje yo sí quiero darle las gracias a todos los jóvenes de Guanajuato porque somos más de un millón novecientos mil jóvenes que ya alzamos la voz y algo muy importante del Parlamento Juvenil. No necesitabas estar inscrito en un partido político porque sí nos decían, oye, a mí no me interesa el PRI, no me interesa el PA, no me interesa el PRD, no me interesa Morena, pero sí quiero participar. La convocatoria estaba abierta para todos los jóvenes que estuvieron matriculados en alguna escuela o que no estuvieron matriculados. El simple hecho de inscribirse, de tener inquietud, va para adelante. No había marginación ni segregación de la negociación. No, fíjate, con ser joven entre 15 y 21 años... ¿La muestra es representativa? ¿Hay jóvenes obreros, campesinos, estudiantes? Sí. Obviamente depende de la geografía del Estado, es el perfil de cada chavo. En el sur, pues el chavo que ganó, recuerdo muy bien, se basó mucho a la seguridad por la zona textilera, el que quedó en segundo lugar fue en materia de educación, en Salvatierra traían los temas de agricultura, o sea, sí está bien segmentizado y sobre todo, sí está concreto o acorde al perfil de cada uno de nosotros. Vamos a estar atentos al tema. Así es. Te lo agradezco mucho. No, muchísimas gracias. Y también que he aceptado dialogar de otros temas, pero bueno, no hay que desperdiciar la presencia nunca de un político, además de un político joven, como Lorenzo Chávez, al ser diputado por el PRI, en la actual legislatura en Guanajuato. Vamos a una pausa. Gracias, Lorenzo. Muchísimas gracias. Regreso enseguida. Gracias, Lorenzo. Gracias, Lorenzo. Gracias.